Yo no quiero, quiero que no se leo Quiero verte en esa época Cierre de tu casa a Dios Quiero una flor de milas de años Yo quiero dar a tus manos a malas Tus tiempos de mi Brasil Y me voy a salvar Y cuando dije en tu mundo que destruí Y cuando yo quiero a tu pie Y después te y te he estas Y siempre sabía que hay algo que me quedaba Más de que es así Yo no quería siempre más, siempre lo siguiente Y lo que tuve, no olvidé Me dije más que amaba, era yo y tus chichis Pero descubrí tu ser No quiero ver, no es otra vez lo que quisiera No quiero ver, no es otra vez lo que quisiera No quiero ver, no es otra vez lo que quisiera No quiero ver, no es otra vez lo que quisiera Y siempre sabía que hay algo que quisiera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mi vocalista con su tanto! ¡Ah, con el clasero! ¡No puedo venir a verlo si tocca! ¡Están iniquitalesimos!